¿Dónde se fue? ¿Cómo estamos mi amigo? Ahí sí vamos a partir las piñas Aquí viene mi amigo ¿Cómo se llamamos? Don Carlos Aquí está frente a la tienda Ahí está Canacanche Ahí frente a la tienda Para promocionar su venta de piñas ¿Verdad mi amigo? Ah, sí, así es Las piñas dulces ¿De dónde vienen las piñas? Del Jocotillo, Villacanales Del Jocotillo, Villacanales Y ahí viene el otro Que me pidió transmisión Para promocionar sus piñas Ahí están las piñas Hay todos los amigos que quieran Aquí andan por las calles de Cubán Veniendo piñas Vamos a ver qué tal está esta Está bien dulce Sí, yo más dulce también Esta de poquito, nada más de eso No poquito ¿Tenemos que querer una? Sí, esta es mía Ahí está, ahí está Cabal ¿A qué precio están las piñas? Tenemos a 15 Así como este plato, ¿cuánto cuesta? A 20 A 20 Ahí está a 20 ¿Por dónde se mantiene? Para que ¿Por dónde se mantiene? ¿Por dónde se mantiene? Y se pone nervioso Dijo que quería ser famoso ¿Cómo me va a poner? Me dijo el Piñero Pop El Piñero Pop ¿De verdad? Sí Ahora ya no sos Ya no sos del Caimino Ahora sos del Piñero Pop El Piñero Pop ¿No tienen algún número de teléfono? Por si quieren piñas que los llamen a domicilio Bien Ahí hay ¿Cuál es? ¿Cuál es? 51, 66 31, 79 51 66 66 31, 79 31, 79 Las piñas Piñas locas con chamoy Las piñas locas aquí Están bien dulces muchachos ¿Cómo es como? ¿Cómo es como? Pero traigan Espérase pues Véngase por acá pues Pasen adelante Tráiganse la carreta acá Miren Porque ahí Véngase Aquí son las piñas Miren muchachos Para los que quieran A esta hora de la tarde Ahí están las piñitas Suba la carreta pues Si recibimos cantantes ¿Cómo no voy a recibir yo vendedores? ¿Cómo no voy a recibir emprendedores? Ahí está el Piñero Pop Miren Es que mira pues Le voy a contar a los amigos Miren Espérate Le voy a contar a los amigos Que cuando veniste la primera vez Hace ratitos Traías Traías la piña aquí Y me ofreció piña Y me dijo ¿Quiere piña? Le damos la piña a 20 guetzales Yo le dije Tal vez otro día Le dije Pero apruebelas Me dijo No tal vez otro día Porque una vez Yo compré una piña Te voy a ser sincero Y me dieron Me enseñaron así Cuando la probé Digamos cuando me la dieron Estaba bien dulce Así como esta Pero cuando Cuando ya me dieron Cuando me dieron mi plato Estaba bien ácida Que a veces decimos La piña así Como el amor empieza Le decimos Porque empieza así de dulce Y termina algo ácida Ajá Vaya Tráganse la carreta Para acá pues Está bien Está bien ¿Qué tal le sacan la cancha? ¿Aprobala? Me quedo con tu plato ¿Aprobala? La buena va a ser Está bien dulce Entonces Yo le digo Mira Yo le digo Tal vez no gracias Me dice Apruebelas Y otro día Me va a venir Otro día Cuando venga Quizás me compre Entonces yo la probé Y cuando la probé Me gustó Yo le dije ¿Cuánto cuesta la plata? Yo tengo de 20 A 25 A 30 De ahí vino Mi otro amigo Me dice Yo quiero que Nos hagan famosos Como vendedores de piñas Y que vendamos Toda la carreta de piñas ¿Verdad? Yo le digo Con mucho gusto Vaya a traer sus carretas Porque ustedes Si no me dejaron Su carreta Allá atrás Allá atrás Dejaron la carreta Bueno Allá atrás Dejaron la carreta Y ahorita Ya vinieron Y me dicen Voy a hacer Una prueba De como es Como nosotros Vendemos los platillos ¿Verdad? Entonces Aquí están los amigos Miren Yo les digo Si recibimos cantantes Como no va a recibir Emprendedores Acá Miren como Pela la piña Miren esa rapidez Eso es mi amigo Miren No eso A estos jóvenes Hay que Apoyar a los jóvenes Por si los miran Hay que comprarle Las piñas Porque están Bien dulces Aquí del otro lado Puchicas Están haciendo competencia De piñas A la gran Puchicas Miren Allá va con el otro Con el plato Ahí va Ya Ya Puchas Ni vi Cuando Automáticamente Salen en trocitos Las piñas Miren Ahí están las piñas Y el otro Las hacemos estilo papas Estilo papitas Estilo papitas fritas Que Dios permita Que vengan todas las piñas Que ricas Dice Antonia Vásquez Bueno Ya están más de Casi dos mil personas Viendo a los muchachos A ver Donde Donde se mantienen Para los amigos De por acá De Cobán Para que los apoyen Para que compren Unas sus piñas Ahorita El calorcito Más que todo Aquí en el centro De Cobán En el centro de Cobán En el centro de Cobán Yo soy Cobanero Y él Usted es de Cobán Y usted donde es De Rocornillo Vía Canales Ah usted O sea que usted es De la mera tierra De las piñas Así es Nacieron juntas Ah si todas Nacieron juntas Saludos desde Tijuana Dice Que rico Dice Mario Luis Mauricio Miren Ahora le toca Le echó bastante Eh ¿Cuáles son los Eso Para donde se va A ver Quien se le interrogó Me pidió un señor Abajito Ah bueno Váyase Vamos a ver Miren Ya va Mi avión Hombre Que bonito Ver a esa gente Trabajadora Gente guatemalteca Que día a día Sale buscando Un mejor futuro Miren Para el que quiera Salir adelante Le encuentra al lado Muchachos Le encuentra al lado Allá Miren A domicilio Ellos tienen las carretas En un lado Y a domicilio Van a dejar Y esa Para donde se va Mi amigo Esa es para Hasta allá Para hasta allá Arriba Para hasta allá Arriba Bueno si quiere Si quiere Vaya rapidito Yo le cuido su carreta Ah váyate bien Gracias Vaya pues Yo le cuido su carreta Vaya gracias Ahí está Mientras aquí Tengo mis piñas Miren Ya viene el otro Allá va mi amigo Va a dejar una Y pasa Se lleva la otra piña Porque de regreso Pasa ofreciendo De regreso Pasa ofreciendo Las piñas Para ver Si le encargan Más Ahí viene El otro No me me llega Están bien ricas Las piñas ¿Cómo se llaman? Carlos ¿Cuántas horas Hay del Jocotillo Por acá? Ah Cuando viene El camión Cargado Por acá Nos hacemos Más o menos Como entre Entre siete Y nueve horas Nueve horas Nueve horas Tiene que venir Despacio Del camión Porque trae Mucha carga Trae mucha carga ¿Y cuántas piñas Traen ustedes Cuando se vienen De Jocotillo? Más o menos Al jefe Le ponen Unas dos mil Dos mil quinientos Dos mil quinientos A la gran Pues se vienen Se vienen despacito Se vienen despacito Miren ¿Cuántas carretas De estas hay Aquí en Cobán Ahorita? Así como estas Con el don Que andamos Trabajando Más o menos Carga unas Como cinco O seis Ah bueno Y hay unos compañeros Que tienen más También Entonces Por si los miran Ya saben Que son los piñeros ¿Verdad? Solo que Kelsey canta ¿Y usted canta no? No, no canta Solo Que buenísimo muchachos Sigan adelante Ojalá que se les venda Muchachos Y si ven ninguna Ahí me pasan diciendo Tenía una piña Con la transmisión Bueno miren Ahí están los amigos Dele 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 retroceso Vamos pues Confiado Mi amigo Ahí está Y ahora ¿Para dónde? Para el parque ¿No? Ah sí Al parque Al parque Por si los quieren Y allá va la segunda Ahí sí Si se les acaba Ahí pasan Echando La platicada Conmigo De regreso Está bueno Está bueno pues Bueno mis amigos Muchos éxitos Que venden mucho Órale Que venden mucho Jefe Allá mis amigos Los piñeros Ve Buenas tardes Mucho gusto Mande piña Con chamoy Está aquí preparada ¿Quieres piña? No quiero No quiero No quiero Piña Yo la voy a invitar ¿Quieres? Apruébalo Miren Está bien dulce Miren Ya ya Yo solo escucho eso No pierde venta Miren Apruébalo No pierde venta Apruébala Si le gusta Yo la invito A una subbandeja Apruébala Apruébala pues Apruébala pues Le da un poquito de pena Sí Ahí le va a dar una bien dulce Apruébala Va a ver Que está rica Si le gusta Me dice Yo la voy a invitar A una subbandeja Sí ¿Está dulce? Sí Va a círvalo una subbandeja Miren Aca está el otro Ahí arriba Eso Ahí está el piñero pop ¿Lo quieres con todo? ¿Quieres chamoy y tajín? Gracias ¿Y un poquito de sal? ¿Lo quieres? Bueno Va con todo Dicen Va Ahí está Pura rosa Se mira solo de Camaría Esa piña era más grande Sí Esa piña era más grande Ahí está Con todo ¿Verdad señora? Sí Con todo Dicen Ahí está Échale con todo Hay que ser generoso Con el tajín Miren Sí A eso Ahí estamos Con chamoy también Sí Ahí está Échale chamoy Eso Bastante o poquito Bastante o poquito Poquito Dicen Ah usted es generoso Miren Le pido poquito Ya me imagino Cuando le piden bastante Ahí van los palillos Uy Que rico Que rico Ahí está pues Gracias Ahora quiero que la pruebe Para ver si está El mismo sabor La piña Que el mostrario Voy a ver si Está bien A prueba Vamos a ver si le gusta Que rico Que tal Sí Está rica ¿Quieres un poquito? Ven a probar ¿Quimarin cua? ¿Quimarin? ¿Quieres probar? Véngase para acá pues Ahí está Pues se puede Ahí Es que ya le dio armonía Es que Esas piñas están deliciosas Venga Cuau ¿Quimarin cua? ¿Quimarin? ¿Quimarin cua? ¿Quimarin cua? ¿Quimarin cua? ¿Quimarin cua? ¿Quimarin cua? Compartamos ahí Una piña ¿Qué tal está el sabor? Ah Riquísimo Riquísimo Viene de Jocotillo Ah Desde Jocotillo Viene de Villacanales Ah bueno Aquí en Cobain No se da la piña No Aquí no se da Ya se da Pero es un poco más ácida Un poquito más ácida Ajá Esta no es ni muy dulce Ni muy ácida ¿Quieres una suya? ¿Ah? ¿Quieres una suya? ¿Ya lo va a invitar? Gracias Va Pídame Sí Sirve el otro A mi amigo ¿De dónde son ustedes? Está aquí de Cobain De Chachucum Ah aquí Cerquita zona 11 Ahí está Ahí ve el piñero Yo quiero que venda Todas sus piñas Gracias Dice Dice ¿De que si está dulce o no está dulce? Ah si está dulce ¿Vean que está bien rica? Sí Por eso es de que estamos comprando Porque nos dijo Nos habló con la verdad Nos dijo Está dulce Está bien rica la piña A la miren Miren esta Miren esta se mira Más rica Todavía Ese colorcito Madero Se mira Pero bueno Se me hace agua La boca Y el otro ya vino De regreso Aquí está la venta ¿Para qué se basta? Y así Aquí Aquí está acabando La carreta Mi amigo Ahí está Eso Con bastante tajín Con todo Poquito Poquito Nada más Normal Tómasela 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 Ese es para que se coma Ahorita Porque si no Se mosquea Ok Echale Miren Allá le pidieron Miren Vean que son ricas Ya le pidieron Más No Es que en serio Están deliciosas Están deliciosas Están dulces Eso Se mira Como que fuera Ketchup Pero es Chamoy Es chamoy Ahí está Ahí está Las damas Primera Caballerosos Mi estimado Gracias Yo lo voy a pagar No tenga pena Vayan comiendo Que lo disfruten Aquí está La otra piña Aquí se tienen que Acabar las piñas Mi estimado Miren Es que están Deliciosas Están bien jugosas ¿Vas a querer piña? ¿Vas a querer piña, señor? Vamos a la piña Piña bien dulce Pero Miren Vamos a la piña, señor Miren Ahí estamos Ahí está la piña Ahí está Ahí está La piña Ya le hicieron Un mojito Al piñero No pierde tiempo Bueno Hay que ser generoso ¿Cómo se le dice? Piña para la niña Piña para la piña Y la niña para el piñero Y la niña para el piñero Eso Muchachos Muchachos No pierden tiempo Ahí estamos Un amigo ¿Qué? Bueno Servicio a domicilio Es lo que me gusta O que es servicio a domicilio Miren Y una vez entran Ahí va El amigo de las piñas Se antoja una Con chamoy Dice Aquí van a estar En todo el centro De cubano ¿Verdad? Sí Ahí está El amigo de las piñas Voy a ir a traer Voy a ir a traer Dinero Para pagar ¿Cómo puedes? ¿Cómo? Gracias Mi amiga también Tiene su venta ¿Eh? Papa y frijol ¿Qué tal? ¿Cómo sigue Mi piña? Ya se acabó ¿No? Ah no Esa me la tienes que guardar Aunque sea la mitad Es que está bien rica ¿Qué tal sigue Mi piña? Bueno Saluditos Canacanche Hola 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 Es el mío Ah ¿Quieres una suya? Venga Venga Otra piña Dice Otra ¿Le gustó la piña? Mmm Este ¿Por qué le gustó la piña? Venga Mírele Yo se la pedí a usted Pero se le adelantó Aquel ve Ahí es la chispa Para la venta ¿Quieres otra arriba? ¿Ah? ¿Quieres otra arriba? Vale Pida pues Otra para arriba Aquí están los amigos A cien por hora ¡Ja! ¡Qué rapidez! No se desperdicia Mucha piña Así con cuchillo Así no se desperdicia No se desperdicia Yo miro que una vez Le pasa quitando Los ojitos negros Sí Porque eso es lo que Lastima la lengua Es lo que produce Juegos Ah Eso es lo que lastima La lengua Así no produce Juegos Así queda A cien Ajá Venga la mano Quiero La competencia ¡Ja ja! Dice Necesito un tutorial Para pelar la piña Dice Shacky Pop A ver ¿Será que le pueden enseñar A la Shacky Pop A pelar las piñas Le enseñamos Sí A la puerta de su casa Solo en la dirección Entonces Y llega a la puerta A la puerta de la casa Eso me llega Eso me llega Y si le dicen Yo vivo como unos 20 kilómetros ¿Llegan o no llegan? No importa Vamos ¿Y a qué precio la piña? La tenemos de aquí Ahí está pues Venga mire mamita Ahí está ¿Le damos su piña? Ay Dios Apruebela Así me pasó a mí Pero cuando la probé Me piqué Ahí está la piña Miren Apruebela Me dice si está rica Sí Apruebela miren Venga 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 a probar Ay Dios Cuando la apruebe Así me pasó a mí Yo pensé que estaba bien ácida Unimal Unimal Significa cuánto cuesta Miren ¿Qué tal el sabor? ¿Quieres una? Así me pasó a mí Así me pasó a mí Ahí está Apruebela 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 ahí Mira mamá Que nosotros compramos Así me pasó a mí Yo pensé que estaba bien ácida Y estaba bien dulce Después Pídala ¿Quién lo voy a invitar yo? Porque uno lo llamó Ahí le voy a invitar El patrón Yo le voy a invitar No tengan pena Ahí le voy a invitar El patrón ¿Quieres una suya? Venga Sírvale una Sírvale una Sírvale una a mi amiga A mi amiga Solo le voy a bajar Le voy a bajar la carga Porque esta sí pesa ¡Ah la gran! ¿Cuánto pesa? Como sus 50 libras Ahí lleva toda la carne Ahí lleva toda la carne La semana Yo le voy a invitar mamita No tengan pena Aquí estamos compartiendo Con mis amigas Miren Aquí estamos compartiendo Toma 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 Ahí está Sí hijo Ahí está Ahí está Ahí está ¿Para dónde va? Para su casa Mándale saludos ahí Saludos 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 Ahí estamos Con chamoy y tajín, con todo a como viene a como viene la tienda ahí está, con bastante chamoy señora, mira que es el tiktok ahí está, ah tiktok no, tiktok no, solo facebook no, solo facebook ahí está si está rico o está tal vez son mentiras que está ácida esta y las otras dulces, apruebe si le gusta ahí estamos pues va pues para servirle hola chiqui hola chiqui bueno, cuánto te damos preparate como 1, 2, 3, 4 ahí estamos dale pues ahí estamos pagando las piñas de las amigas eso se llama ser emprendedor miren, el que trabaja nunca pasa hambre y nunca pasa esa necesidad aunque sea fricolitos pero siempre hay eso eso si no hay trabajo pues hay que salir a buscarlo hay que salir adelante y el otro amigo ya no vino ahí anda, mire ah, ya se puso a hablar por teléfono bueno, ahí estamos ven mi estimado muchas gracias miren, ya están parando los carros yo creo que ese carro quiere una piña voy a preguntarle si quiere una piña si veo la transmisión miren, creo que están pidiendo piña voy a preguntarle pues creo que el carro quiere una piña vamos a ver ya se va a ofrecer la piña está ofreciendo las piñas el amigo qué le dijo, quiere una su piña va, mándale pues preparada yo lo voy a invitar no tenga pena aquí yo lo voy a pagar ahí le vamos a mandar una piña allá al carrito al carrito verde bueno, ya ya cuántas piñas vamos vendiendo como unas 8 5 preparadas 5 preparadas y ellos van vendiendo como que 5 son 10 se está preguntando si está llamando a la casera dice o no no, no, no no hay verdad no, el jefe acaba de llamar que si como íbamos ah, como va la venta no, aquí estamos trabajando duro le había dicho estamos dándole duro estamos dándole duro aquí estamos vendiendo aquí están las piñitas ¿con todo le preguntó o no? bien, con todo va, échale con todo pues ahí está ahí está ahí está ya se fue la amiga mire aquí lo voy a pagar yo de que no tenga pena yo lo voy a pagar digale ya está pagado digale vamos a invitar cortesía a la casa bueno 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 mi amigo muchas gracias espero que venda todo que venda mucho mi amigo gracias vamos a ver como suben y el otro y el otro allá está ofreciendo el otro amigo allá está ofreciendo el otro amigo vamos para arriba en pareja si don en parejitas si porque en lo que uno va a dejar una piña usted le cuida el negocio ya entendí donde está el amigo allá está ofreciendo en la comercial Sofía saludos ya se me antojo dice Alice Ramírez bueno bueno ya van disfrutando la piña ahí los niños dios dios bueno ya viene el amigo por lo menos ya logramos vender un poquito dice que quieren en el esfuerzo uno y si pudiera hacer favor de pagarte una vez dice que mande dirección completa dirección completa porque el esfuerzo uno es una colonia acá de Cobán es muy grande quiere otra no ahí está la gran juicio miren eso se llama bendición miren muchachos a donde va a ofrecer le compran las piñas a los amigos saludos muchachos a todos en general dice Tavieso García excelente un buen apoyo mucho mamá saludos eso le gusta una piña por favor dice José Garduño quiero ir a conocer Guatemala dice háganle la invitación para que vengan a Guatemala a conocer aquí necesitamos de conocer Guatemala eso hay buenos productos eso eso con todo así con todo están buenas esas piñas ahí pasan mañana por favor yo quiero una mañana también se acabó el chamoy muchachos se acabó el chamoy échale más eso se acabó eso significa que hay venta podría mandarme una Santa Cruz dice Roxana ajela también quiere el magic chef Fernández le damos una ajela no vamos las piñas eso saluditos a Mario allá allá está mi amigo Mario allá comercial Sofía ahí pues si quieren chumpas bueno ya me iba a dejar una una orden de piñas ahí a comercial Sofía saluditos al amigo Mario ahí que nos está va a querer piñas 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 llévelo llévelo hasta dónde será mi amigo a quién a quién tiene la mira vamos a ver a quién tiene la mira mi amigo agarró pero rapidísimo dónde está el amigo para dónde se fue ya lo estoy ubicando vamos a ver a dónde allá se metió a un local ahí vamos a ver si la venden vamos a ver si la venden ahí dejaron solita la mercadería aquí se las estoy cuidando aquí se las estoy cuidando allá viene el amigo ya viene ya viene ya comercial Sofía hola mi amigo Mario queremos dos piñas en el sol todos ah bueno vamos a preguntar tráiganse tráiganse la piña ya media armonía tráiganme mi piña tráiganme con cáscara quiero saber cómo está para la casa está bueno ya quieren una opción para llevar con cáscara con cáscara no venden me da solo a qué precio están con cáscara con cáscara con cáscara tenemos y a 10 de aquí a 10 mira si ya fue echado otra venta mi amigo ya vio aquí donde está el punto de Canaglá esa es la pura bendición ya saben un buen punto aquí cuando vengan se tienen que poner acá en la esquina ir a ofrecer porque hay bendición acá en el nombre de Dios saludos de Villarmanuel Tamaulipas México a esa gente trabajadora de Guatemala saludos de José Alfredo Chapa 20 getzales cuestan Shenni y García 20 getzales la piña pero están dulces traiga 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 yo en serio no estoy viendo pero estoy va de desear pero no no quiero bajar ya no la toqué ya solo estudia está bien dulce los palillos los palillos faltan yo creo que son tres 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 panillas hay que darle esos son platos familiares entonces vámonos despidado con los carros aquí le cuido la carreta aquí le cuido la carreta ya va mi amigo dejarla otra orden saludos desde Nueva York saludos Albarrán saluditos Misiones Ana Barrios saludos amigos de Canagrae se les agradece por su buena calidad saludos todos gordodas aquí se vienen Ohio traigo la piña señor piñita dulce a ver si si rapidito ya viene regreso saludos de Los Ángeles California yo quiero una piña ese Ivanzini ¿dónde está Walter Batem ya se regresó a México hoy se regresó ya anda en México pero ya va a venir de vuelta muchachos ya va a regresar solo se fue a traer un micrófono y una guitarra para grabar bueno hoy si tú vamos bueno pues mi estimado que termine ahí arriba yo sé que ahí ya va a terminar muchas bendiciones que venden mucho vámonos ya se van los amigos piñeros los piñeros para arriba o para abajo están coordinando miren están coordinando ahí están coordinando voy a ir con la moto bueno pues que venden mucho bendiciones ya se van mis amigos ahí un gusto conocerlos ya ya mis amigos entrando el atardecer saludos amigos de Canaray de Dallas Texas dice Luna Argento saluditos saludos ángel garcía los piñeros pop ahí van los amigos piñeros pop saludos muchachos David López bueno ya se fueron bueno vamos a disfrutar la piñeta ay hay heladitos aquí están las piñas saluditos bueno amigos nos despedimos saluditos a todos feliz tarde